Hoy día ha sido un día realmente en que va a quedar en la historia de Chile, donde hemos tenido una transmisión del mando, de la entrega, no es cierto, de la Presidenta al Senado, realmente recién elegida, Isabel Allende, pasándole y poniéndole la banda a nuestra Presidenta Michelle Bachelet. Creo que dos mujeres que van a ser las dos principales autoridades del Gobierno de Chile, de nuestra República, realmente históricos. Nunca en la historia de nuestro país se había dado, por lo tanto estamos muy contentos y además muy contentos que ambas ya representen la historia. Ellas llevan, no es cierto, en su sangre, Isabel, la vida de Allende, Michelle, no es cierto, la del General Bachelet. Creo que ese símbolo que hoy día nos entrega, nos entrega que realmente hemos avanzado en nuestra democracia y en el camino a la igualdad.